Bueno, en el canal ya tenéis vídeos de qué poco comprar, qué Xiaomi comprar y qué Samsung comprar y obviamente no podía dejar fuera una de las marcas que más ruido está haciendo este año y que particularmente es una de mis marcas favoritas, como es Realme, que también tiene un catálogo enorme. No ha sido hasta que me he puesto a hacer el vídeo, hasta que me he dado cuenta de que realmente tiene muchísimos smartphones. Por lo que en este vídeo te voy a contar bajo mi criterio y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el último año, no nos vamos a ir a generaciones anteriores, salvo para mencionar alguna cosilla, cuáles son los móviles que yo recomiendo comprar este 2022 de la marca Realme, ¿vale? En cada uno, digamos, de las gamas de precio que tiene. Así que, ¡al lío! Bueno, una vez que estamos en la web oficial de Realme, nos venimos aquí al apartado de Smartphone Realme y aquí en el lateral izquierdo nos aparecen las series de todas las generaciones anteriores, hasta la serie 9, que es la que nos interesa a nosotros, que es de este año, la serie C y la serie GT. Bueno, la serie Realme GT. Con respecto a la serie C, esta es una serie que básicamente es para quien no tenga mucho para invertir en un teléfono, pues hasta los 109 euros, el C11, pues sería la mejor opción, que es un teléfono para redes sociales y poquito más. No es un teléfono ni con el que vayas a hacer buenas fotografías, ni con el que vayas a tener una buena experiencia. Por lo que si puedes evitarlo, evítalo y vete un poquito más arriba. Aquí lo mejor que hay es el Realme C35, que pues tampoco es que sea gran cosa. Un procesador Unisoc T616, una pantalla LCD, obviamente, a 60 Hz. Es un, digamos, unas características que por ese precio no es relación calidad-precio. Sin embargo, antes de pillarte esto y si no puedes invertir mucho más, digamos que un Realme 8i, que en la web oficial de Realme se va de precio, porque se quedaría en 199 euros, que sigue siendo un precio elevado para el teléfono que es, pero por lo menos en Amazon, y si quieres que sea Realme, pues lo puedes encontrar en 177 euros. O sea, yo me diría a una generación anterior antes que a un C35, que por características, sinceramente, es que no vale la pena. Luego, si nos vamos ya a lo que serían los smartphones de la serie 9, que aquí ya empezamos a tener, pues, mejores especificaciones, aquí yo descartaría el 9 5G, porque por características no tiene, o sea, el precio este se va de madre y es todo porque lleva el chip 5G. Descartaría también el 9 Pro y también el Realme 9i. Los únicos que merecen la pena, el 9 Pro Plus, que está tanto en la edición limitada como en el normal, y el Realme 9, que igualmente, tanto el Realme 9 Pro Plus como el Realme 9 se van de precio y es que, en características, por ejemplo, el Realme 9, pues, por 279 euros, viene con un panel AMOLED a 90 Hz, que en este precio ya tenemos 120 Hz, viene con un Snapdragon 680, que es bastante básico, nos va a dar un rendimiento muy justito, el sensor principal es de 108 megapíxeles, pero que tampoco es que sea ningún disparate, eso sí, es muy cómodo de llevar, es ligerito, son 7,99 milímetros, lleva sensor de huellas en pantalla, y bueno, dentro de esta gama Realme 9, pues, yo creo que es la mejor opción hasta los 300 euros. Igualmente, creo que se va de precio y no me parece muy recomendable con respecto a calidad-precio. Luego tenemos el Realme 9 Pro Plus. El Realme 9 Pro Plus en 399 sigo pensando también que queda muy caro, ¿vale? Tenemos, por lo menos, un sensor IMX 766 que viene con estabilizador óptico. Lo que ocurre es que, al llevar el Dimensity 920, que es un procesador MediaTek, no funciona tan bien como con un procesador de Qualcomm a la hora de la fotografía y, sobre todo, la estabilización del vídeo. Es un teléfono que me gusta, es muy equilibrado, también con su sensor de huellas en pantalla, altavoz dual, pantalla AMOLED a 90 Hz, que aquí también, insisto, tendría que venir a 120 Hz. Tenemos 60 vatios para la carga rápida. Y es un teléfono que en 399 no lo recomiendo, pero que si buscamos un poquito, pues, en Amazon, por ejemplo, en 354 se puede encontrar. También vi el otro día una oferta en Amazon Alemania en 299, que a ese precio ya me parece más recomendable. Pero igualmente, incluso en 354 me parece que se va un poquito de precio, ¿vale? No me parece que calidad-precio ni este ni el Realme 9 Pro Plus merecen la pena. Y es que si encima estás pensando en invertir en torno a estos 280-300 euros como cuesta el Realme 9, tenemos también el Realme GT Master Edition, que sí que es verdad que es de la generación anterior, pero que cuenta con mejores características y que a día de hoy en oferta está en 279 aquí en la propia Realme. Es verdad que es puntual, luego su precio oficial es de 3,49, que igualmente me parece un precio también más razonable incluso que el Realme 9 Pro Plus, por lo que sería otro teléfono que yo aquí tendría en cuenta, por lo menos seguro antes que el Realme 9. Y más que nada, porque ahora en el momento que nos venimos a los Realme GT, aquí ya la calidad-precio empieza a brillar bastante. Y es que de primeras me ha llevado una sorpresa cuando he visto que el Realme GT 5G, que sí, que es del año anterior, pero es un pedazo de teléfono, vale 3,29 euros. Es una oferta puntual, la tengo aquí abierta, que estaría durante unos 11 días, que ya viene con el Snapdragon 888, también carga rápida a 65 vatios, un buen panel AMOLED a 120 Hz, cámara Sony de 64 megapíxeles, ya tenemos tecnología LPDDR5 y UFS 3.1 para almacenamiento en memoria RAM. Y en este sentido, me parece que el teléfono este, por este precio, será seguramente el mejor calidad-precio que hay ahora mismo en la web, que también en Amazon se puede encontrar en 3,59, vale. Lo que pasa es que Realme todavía lo tiene más económico y te lo pone en 3,29, que me parece un precio buenísimo. Ya sé que es del año anterior, pero es que este teléfono, sinceramente, a mí me dio, seguramente, y creo que incluso en el título lo puse, la mejor experiencia Android con respecto al uso en el día a día. El teléfono iba muy bien, iba muy pulido y, sinceramente, me encantó. Fue uno de los teléfonos que también más recomendé en su momento. Luego tenemos los GT Neo 2 y GT Neo 3T, que básicamente son el mismo teléfono, con la diferencia de la carga rápida, 65W el GT Neo 2 y 80W el GT Neo 3T, que si no me equivoco lo tengo aquí abierto. Que este es un teléfono ultra recomendable, incluso en 3,99 me parece un precio bastante bueno, con el Snapdragon 870, carga rápida, ya he dicho, de 80W. Y lo demás, pues, es como el GT Neo 2. Pantalla mole 120 Hz, refrigeración por vapor, cámara de 64 megapíxeles con inteligencia artificial. Es un telefonazo y que en 3,99 está bien. Ahora, siendo que es prácticamente el mismo teléfono que el GT Neo 2, si podéis pillar alguna oferta del GT Neo 2 que os salga, digamos, de 50€ más económico, pues lo único que vais a perder es que, en lugar de 80W, va a ser 65W. Pero yo creo que merece la pena. Si te puedes ahorrar 50, 60, 70€ en alguna oferta, porque en la web oficial están al mismo precio, no sé por qué. Yo pensaba, digo, a lo mejor, pues, hacían algún descuento para el GT Neo 2. Pero no, 3,99.1 y 3,99 el otro. Luego, los siguientes que yo recomendaría, ya que el GT Neo 3, tanto el de 150 como el de 80W, a día de hoy me parece que se van de precio con respecto a la propia, digamos, al propio catálogo que tiene aquí Realme, que tiene opciones, yo creo, más interesantes. El siguiente sería el Realme GT 2. Este teléfono es una maravilla. O sea, es como un GT Neo 2, solo que con un procesador más actual, el Snapdragon 888, y el sensor Sony IMX 766 con estabilización óptica, ¿vale? Que el otro no tenía estabilización óptica, era un sensor de 64 megapíxeles más básico, digamos. Pero por lo demás, es prácticamente el mismo teléfono que un GT Neo 2, solo que este, pues, un poquito más pulido, un poquito, pues eso, con mejor sensor y mejor procesador. Este teléfono es una maravilla, y en su precio también, que si lo puedes encontrar más barato en alguna oferta, pues mejor, pero en 499 me parece que es una muy buena opción y que a nivel de especificaciones, pues más o menos cumplen todo. Es un teléfono muy equilibrado. Ya el GT Neo 2 me lo parece, pero es que este es como pulir lo que ya funciona bien. Entonces, en este sentido, sería la opción que yo tendría en cuenta en torno a esos 500 euros. Y por último, como ya he dicho que los GT Neo 3 los dejo fuera porque por precio a día de hoy para mí no son recomendables. No porque sean malos teléfonos, me parecen muy buenos teléfonos, pero es que por 50 euros más tenemos aquí el GT 2 Pro, que sinceramente es un bicharraco y que calidad-precio para mí de la gama alta es el mejor smartphone que hay a día de hoy. Ya te viene con pantalla Quad HD, con tecnología LTPO, que nos va a ayudar con el consumo energético, el Snapdragon 8 Gen 1, triple cámara trasera, de las cuales dos serían de 50 megapíxeles, tanto el sensor principal como el gran angular. Y en general, pues un pedazo de bicho, ¿vale? Tecnología LPDDR5 para la memoria RAM, UFS 3.1 para el almacenamiento. Tenemos un pico de brillo máximo de hasta 1400 nits, carga rápida 65 vatios. O sea, estamos hablando ya de un smartphone bastante top, no es lo más premium que hay en el mercado, pero dando prácticamente bien en todos los palos, tenemos un precio muy reducido, que de 699 euros, 700 euros, a ver, muy reducido. Es un precio muy, muy razonable teniendo en cuenta las especificaciones del dispositivo. Por lo que en este sentido, dentro de, bueno, de lo que son los Realme GT, ya de lo más top, el GT2 Pro, por calidad-precio yo me lo pillaría antes que un GT Neo 3, ¿vale? Aunque no tenemos la carga rápida de 150 vatios, pero que con 65 vatios creo que vamos de sobra. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo sobre qué Realme comprar. Os recuerdo lo que he dicho al principio, tenéis en el canal qué Xiaomi comprar, qué poco comprar y qué Samsung comprar, que yo creo que si tenéis preferencia por alguna de estas marcas, os puede venir bien, que solo dentro de esa marca, pues nosotros que vamos probando muchos teléfonos y podemos coger experiencia e ir comparando, pues os demos nuestras recomendaciones, ¿vale? Nuestro punto de vista sobre cuál compraríamos nosotros dentro de cada uno de los precios, dentro de cada una de las gamas, ¿no? Que tiene cada marca. Así que nada, si te ha molado el vídeo puedes dejar un like, un like, puedes suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!